...del antiguo ayuntamiento de Juntos. Como se puede ver, esta mañana se empezaron a las 7 de la mañana la obra. Todo ha ido bien, no ha habido ningún desprendimiento extraño por parte del colindante, del vecino colindante. Y ya pues estamos en los últimos momentos de los camiones descombrando y mañana será el final, ¿no? Será el momento en el que ya se queda el salar totalmente acabado. Todo bien, sin problemas. Y bueno, vamos a ver algunas imágenes a continuación de todo el proceso que ha ido produciendo. Desde la primera hora de la mañana, hasta ahora, dentro de unos minutos, terminaremos los últimos momentos de... Eso no está duro. Bueno, vamos a ver... Bueno, vamos a ver... ¡No, vamos a ver! ¡Alguien, yo! ¡No, vamos a ver! ¡Kalora! ¡Ostras, pocos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Gracias. 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 Gracias.